Evangelio de junio 15, 2015, del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédale también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la primera lectura, que corresponde a la segunda, de San Pablo a los Corintios. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. El Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Ahora es el tiempo. Ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nuestro ministerio. Continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios. Con todo lo que soportamos, sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad. Con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero. Con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, en medio de la honra y de la deshonra. Somos los impostores que dicen la verdad, los moribundos que están bien vivos, los condenados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobres que a muchos se enriquecen, los necesitados que todo lo poseen. Muy bien, voy explicando cómo concuerdan perfectamente estas dos escrituras. Estamos en la parte, en la consecuencia de las beatitudes, de las bienaventuranzas. Y el Señor nos está diciendo cómo debemos de comportarnos. Dice, ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre mal. Lo vemos de manera excelsa en la propia persona del Señor, en la cruz, dejándose degollar como cordero inocente del Padre. No tenía ni culpa, ni nadie tenía derecho a haberlo asesinado. Sin embargo, Él se entrega completamente en la mano de Dios, del Padre. Por eso dice, si te golpean en la derecha, presenta la mejilla izquierda. El que te quiera quitar la tuna, acédele el manto. ¿Por qué dice eso? Porque estamos llamados, haciendo prudentes en nuestra vida, dejar que las cosas vayan sucediendo como Dios quiere. Por eso lo vemos también en la vida ordinaria de un hombre, de un hombre santo como San Pablo. Esta lectura, este pedacito de la lectura, se lee también el miércoles de ceniza. Y Pablo hace referencia a un capítulo muy hermoso, el capítulo 49, versículo 6, perdón, versículo 8. No, capítulo 49, versículo 8 de Isaías. En donde, según yo, está escondido el nombre de Jesús, Yeshua, el día, Hayom Yeshua, el día de Jesús, que nosotros traducimos como el día de la salvación. El día de la salvación, el día de Jesús, yo te socorrí. Y luego comienza a decir, damos pruebas de que somos servidores, ministros de Dios. ¿Y cómo? Con lo que soportamos. No por las anchas filactelias, no por el pectoral que traemos en el pecho, o la cruz de tamaño pectoral. No por la sotana, ni por el hábito, ni por la estola. No, ni por el alba. No, por ninguno de esas cosas. Sino por lo que soportamos, sufrimiento, necesidad y angustia. Golpes, cárceles, motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad. Con amor sincero, con el poder de Dios. Ese es precisamente el testigo de Dios. El que se deja en las manos de Dios y el que es así como dice, el impostor que dice la verdad, el moribundo que está bien vivo, el condenado que nunca se justicia, el afligido que siempre está alegre, el pobre que a mucho enriquece, el necesitado que todo lo posee. ¿Y qué es todo lo que poseemos? Precisamente poseemos a Dios. Y junto con Dios tenemos todo lo demás, todo lo que nos haga falta. No nos hará falta si nosotros prudentemente y en gracia comenzamos a seguir al Señor. Y me corrijo, o mejor dicho me explico. Puede ser que haya entre las personas que me escuchan, por ejemplo, algunos divorciados vueltos a casar. Espero en Dios que haya también algunos hombres y mujeres con tendencia homosexual. Tener la tendencia homosexual sin hacer los actos no es pecado. Habernos casado y separado por un fracaso importante no evita que podamos dar testimonio de cristianos. Y aunque ciertamente, al menos en la iglesia católica romana, no se les puede aceptar para la comunión sacramental, no se les rechaza tampoco para la comunión espiritual. Entonces si nosotros comenzamos a buscar verdaderamente el rostro de Dios y comenzamos a dar testimonio de ser servidores de Dios, no por la cruz grandota que traemos en el pecho, sino por soportar los sufrimientos, las necesidades y las angustias, los golpes, las cárceles y los motines, el cansancio, no dormir en la noche, no comer en el día, procediendo con pureza, con sabiduría, con paciencia y amor para la salvación de nuestros hermanos. Entonces podemos estar seguros que Dios nos va a ir abriendo camino, que Él nos va a proteger y nos va a tener en su mano, que nada nos va a hacer falta aún en esta vida, porque todo lo que suceda para aquellos que aman a Dios es para su propio bien. Que Dios nos lo conceda. Dios les bendiga, hermanos.